¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, días tengan todos ustedes. Aquí su amigo Conan, en un video más aquí en su canal, Conan Gaming World. Para mí es como siempre un placer estar en vuestras pantallas y en vuestros dispositivos. El día de hoy te voy a enseñar una imagen que te va a facilitar la decisión a la hora de hacer o no hacer un SBC. Así que acompáñame, vamos a verla. Muy bien, la imagen la estás viendo a continuación en pantalla. Es verdad, está en inglés, pero es muy básico el inglés. Así que, si no sabes inglés, yo te explico qué es cada punto. Así que no te vayas, espérate, vamos a ver la imagen. Mira, tenemos la primera pregunta, ¿no? ¿Es una buena carta? Es decir, ¿la carta es realmente buena? Hay muchos factores para determinar si la carta es buena o no. Puede ser por atributos, puede ser por números, puede ser por posición, puede ser por mil y un razones. A decir verdad, creo que las mejores cartas SBC son aquellas que son meta. O sea, son jugadores que todo el mundo usa. Eso depende mucho de la posición y los atributos o las estadísticas que tenga la carta. Por ejemplo, un lateral derecho o un lateral izquierdo que no tiene mucho ritmo, pues va a ser muy poco atractivo para nosotros los jugadores, ¿no? Los consumidores. Un delantero centro igual. Ya sabes que hay muchos delanteros que a lo mejor tienen muy buen tiro, pero no tienen un ritmo tan bueno. El caso de Harry Kane, ¿no? Es un toro, es un monstruo. Pero por el simple hecho de que no tiene mucho ritmo, como que disminuye su atractivo. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, ahí va el si conviene o no conviene. En el caso de que la respuesta fuera positiva, la siguiente pregunta sería, ¿estará en tu once inicial? Aquí la pregunta es básicamente, ¿lo vas a usar de revulsivo o lo vas a usar de titular, ¿no? Si la respuesta fuera negativa, la siguiente pregunta sería, ¿va a estar en la banca? ¿Vale? Si le decimos que sí, entonces vamos a ir a la pregunta siguiente. Está muy caro, ¿no? Si le ponemos yes, nos va a preguntar, ¿realmente vale la pena esa carta? O sea, realmente es muy buena. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita David Luis, ¿no? Le ponemos yes. En este punto es muy importante aclarar una cosa. Y es que la mayoría de ustedes van a decir, a ver, Conan, ok, tú estás tomando de ejemplo a David Luis. Pero a ti, ¿quién te dijo que es bueno o es malo? Y aquí te voy a responder yo. Hombre, hermano, tenemos ahí para sacar el préstamo. Mínimo son siete partidos, ¿no? Mínimo. Tienes siete partidos para probar al jugador y tú determinar si es bueno o es malo. Además, también tienes canales de varios youtubers que te pueden dar su opinión acerca de esa carta. Dígase David Luis o dígase cualquier otra, ¿no? Además, también tienes Foodbeam para checar estadísticas y un montón de herramientas. Así que, hombre, la mejor solución a esa incógnita es úsalo en préstamos, juégalo en Food Champions para que sientas ahí de verdad si rinde o no y tú determina si es o no es una buena carta. En mi caso, lo es. David Luis es una bestialidad, mi hermano. Entonces, te va a decir, completa el SBC, ¿no? Porque obviamente es buena la carta. Pero, por ejemplo, si la carta está muy cara y no es muy buena, que digamos, le vamos a decir que no y nos va a decir, entonces no lo hagas, ¿no? Don't do SBC, ¿no? Que no hagas el SBC. Lo que queremos dar a entender con este diagrama de flujo es básicamente una serie de cuestionamientos que a ti te ayuden a determinar una respuesta viable. Es decir, que tú solito te des cuenta si te conviene o no te conviene. Porque muchas veces, oye, es que no sé qué hacer, tengo las monedas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esto es muchísimo más fácil a la hora de pensar, ¿no? Por ejemplo, si nos regresamos a la pregunta que dice, ¿is it overpriced, no? Está muy cara, ¿vale? Y le ponemos que no, obviamente nos lanza luego luego a completa el SBC, ¿no? Pero ahora, si nos regresamos un poquito más a la pregunta que dice, ¿Will it make your bench, no? Que básicamente es, ¿va a estar en tu banca o en la banca de tus sustitutos? Si le ponemos que no, la siguiente pregunta sería, ¿tiene bastante buena media? O sea, ¿tiene una media elevada, vale? Y aquí tienen dos caminitos. Si le decimos que no, aquí nos va a preguntar, ¿eres realmente un gran fan de este jugador? Por ejemplo, aquí te puedo poner mi caso. Que fuera un Ibrahimovic, yo soy fanboy de Ibra. Entonces, mi respuesta sería, quizás deberías hacer TLC, quizás. Pero por el otro lado, si nos regresamos y le ponemos que no, que no somos, bueno, no somos fanboys de ese jugador, pues obviamente la respuesta sería, no hagas el SBC, ¿vale? Ahora, si nos regresamos un poquito antes y decimos la pregunta de, ¿está su media muy alta? O sea, que tiene una valoración muy alta y le ponemos que sí. La siguiente pregunta sería, ¿el precio es razonable? ¿A qué me refiero? Vuelvo y repito, con el tema de David Luiz. Mucha gente se quejó con David Luiz o lo de David Luiz porque estaba muy caro, era medio millón. También, por ejemplo, podemos tomar en cuenta el costo de Sissoko. Ya la carta fue súper hypeada, la de oro normal. Y obviamente ahí aprovechó ese hype o ese cariño o ese, no sé, lo que le tengas a esa carta. O sea, que fue bastante usada. Y obviamente, pues ahí nos metió todo, ¿no? Nos metió ahí las plantillas a completar y todo ese sevesejo estaba creo que 300k. Y lo mismo pasó con David Luiz. El año pasado David Luiz fue uno de los centrales más chetados, más rotos del juego durante su tiempo. Y este FIFA, pues como que quiso repetir esa mañita, ¿no? Y aparte, como por ahí me dijo mi bro Alonso, es que es un central de la Premier League. Y sinceramente, no hay otro más que Virgil van Dijk. O sea, ni siquiera Davinson Sánchez. Porque Davinson Sánchez no es tan bueno. Y este David Luiz, la verdad, sí es bueno. Pero bueno, el punto es ese. Responder a la pregunta, ¿que el precio es razonable? Si le ponemos que no, entonces ahí nos va a decir, entonces no te hagas el SBC, ¿vale? Pero bueno, si la respuesta fuera positiva, así como en este caso que yo te lo estoy poniendo en mi favor. Es decir, que para mí la carta justifica el precio. Pues básicamente el término de este diagrama sería que sí. Háztelo, ahí diría, ¿no? Háztelo, sin problema. Este pequeño diagrama de flujo es básicamente una ayuda visual, si lo quieres llamar así. Para mí, para ti y para todos aquellos que tienen ese pequeño problema a la hora de hacerse un SBC, ¿no? Digo, yo lo dejo aquí. Si alguien le interesa, lo puede seguir. Está bastante cool. Se me hace bastante agradable. De hecho, lo obtuve de Reddit, ¿no? Es un foro de Reddit. Y yo lo comparto aquí con ustedes, amigos, por si les llegara a servir, ¿no? Bueno, pues yo soy Conan y para mí fue un placer, como siempre, tenerte en este video. Recuerda dejar tu like si te gustó, suscribirte y nada. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Cuídate que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal!